Bien, en este vídeo vamos a trabajar con particiones. Particiones en los sistemas clásicos de tabla de particiones, también llamados sistemas MBR o MS2. Bien, empezamos. Vamos a arrancar el Virtual Boss. Tenemos aquí la máquina virtualizada Win32, que ya comprobamos que funcionaba en el anterior vídeo. Y lo que vamos a hacer es las particiones, tanto en el disco nuevo que creamos, como en el disco en el que viene instalado XP de 20 GB, que vamos a reducir el tamaño de la partición que ocupa el XP para dejar espacio para una instalación de Linux, que veremos en próximos vídeos. Vamos allá. Vamos a configuración. ¿Qué tendremos que tocar aquí? Bien, pues lo fundamental es irnos a almacenamiento, como veis aquí, y en la unidad óptica añadirle, tenéis aquí el icono de la unidad óptica, pinchamos en él, y seleccionamos una ISO para arrancar desde SCD. Bien, tenemos que buscar en nuestro anfitrión un fichero que se llama PMagic 2013. PMagic, o PartenMagic, es una recopilación de utilidades en una ISO que permite ejecutar, por ejemplo, entre otras, Gparte, que es la utilidad o el programa que vamos a utilizar para gestionar las particiones de un disco duro. ¿Qué es una partición de un disco duro? Pues la partición de un disco duro es un trozo, es decir, dividimos el disco duro en una serie de trozos, ahora después comentaremos esos trozos, las diferencias que hay entre trozos primarios o particiones primarias, y extendida o unidades lógicas, pero vamos primero a arrancar el PMagic. Para poder arrancar desde el PMagic, tenemos que asegurarnos también que en la pestaña Sistema tenemos la unidad óptica por encima del disco duro, esta la vamos a desmarcar y la vamos a tirar para abajo, de forma que primero compruebe si hay algún CD en la unidad óptica para arrancar desde él, y después, en el caso de que esté vacío, arrancaría de disco duro. Este es el orden que deberíamos utilizar. Vamos a darle a Aceptar e iniciamos. Si lo hemos hecho todo correctamente, debería iniciar en el PMagic. Vamos a ver si es verdad. Vale, aquí tenemos la primera pantalla, la principal del Parten Magic. Veis que hay varias opciones del menú, de la 1 y la 2, es para poder trabajar en RAM y hacer que la ISO funcione mucho más rápida que desde el propio CD virtualizado. Esas opciones las utilizaremos en el caso de que tengamos RAM suficiente, alrededor de 700 MB o mayor. Como nosotros le hemos dado a la máquina virtualizada 1.536 MB, tenemos RAM suficiente para utilizar esta opción. En el caso de que no la tuviéramos, esa RAM, utilizaríamos las opciones 3 o 4, junto con la selección de lenguaje. Y en el caso de que el sistema gráfico, por lo que sea, tuviéramos algún problema al arrancarlo, utilizaríamos la opción 5, en el caso del sistema de 32 bits, o la opción 6. En nuestro caso, deberíamos elegir esta opción que tenéis marcada aquí para poder elegir el lenguaje en español. Tendríamos dos opciones, Spanish 32 y Spanish 64. Como nosotros vamos a ejecutarlo en una máquina virtualizada, vamos a elegir Spanish 32 para sistemas de 32 bits que siempre consumen menos recursos. Vamos a darle y ahora estará arrancando el kernel de la ISO. Es un Linux. Es un Linux que se llama Leaf porque no es necesario instalarlo, sino que puede arrancar desde una unidad óptica. En este caso, está haciendo la copia a la RAM y en cuanto reiniciemos o iniciemos este sistema, ya todo está en RAM y podríamos hasta incluso sacar la ISO de la unidad óptica y seguiría funcionando. Bien, esto como veis es un proceso que tarda un cierto tiempo. Daros cuenta que lo que está haciendo realmente es arrancar todos los servicios y al cabo de unos minutos aparece ya la ventana gráfica. va a aparecer en unos pocos segundos. Bien, antes de que aparezca comentaros que lo que viene en la parte inferior derecha de la pantalla que veis que pone control derecha, esto es lo que se llama tecla anfitrión. Esa tecla anfitrión es para poder cambiar la resolución de la pantalla que estáis viendo aquí y también para ciertas cosas recuperar el ratón. Por ejemplo, ahora mismo el ratón puede ir por toda la pantalla. Como veis, podemos salirnos de la ventana de la máquina virtualizada a un lado u otro. Cuando yo pinche dentro bueno, aquí tenéis para elegir la zona horaria esto en realidad para esta práctica no es necesario por lo tanto vamos a cancelar y vamos a iniciar el partición editor que os he comentado que era el programa Gparte que es el que utilizaremos para funcionar o para trabajar con particiones. Vamos a iniciarlo. Aquí lo tenemos como veis y vamos a ver exactamente qué tenemos aquí. Tenemos un disco duro SDA de 40 GB que es el nuevo que creamos en la práctica anterior o en el punto anterior. Tenemos también el original de 20 GB que como veis está ocupado prácticamente todo el espacio del disco como veis dentro del disco hay una zona aquí coloreada de amarillo esto en realidad indica los datos de ocupación de esa partición la zona blanca sería la zona libre lo tenéis en modo gráfico y también en modo de texto como veis aquí tenemos DEF SDB1 ahora comentaremos exactamente eso que es el sistema de ficheros que contiene la partición o que tiene la partición en este caso es NTFS es decir Fill Assistant de NT es un sistema de ficheros utilizado por Windows el punto de montaje también explicaremos ahora mismo qué es eso del punto de montaje y tenemos el tamaño lo usado como veis es poco con respecto a lo libre y las opciones en este caso es una partición de arranque o bot bien vamos a antes de nada vamos a ver vamos a hacer vamos a hacer el primer punto en el disco IDE había que redimensionar la partición de Windows para dejarla en 6 GB y después en el espacio libre crear una partición extendido 4 cuya etiqueta sea vuestro primer apellido vamos a hacer esto este programa cuando pincháis con el botón derecho permite elegir una serie de opciones en este caso la opción adecuada sería redimensionar mover pinchamos en ella y como veis aquí tenemos una barra que podemos hacer la redimension de forma gráfica es decir yo puedo coger este extremo y llevármelo hacia la izquierda veis que el tamaño nuevo cambia es decir que puedo ajustarlo puedo hasta incluso mover esa partición de un lado a otro en el caso de que sea más pequeña que el espacio disponible lo veis y aquí vienen pues todos los datos el espacio libre que hay antes de la partición en megas el espacio que ocupa la partición y el espacio que hay detrás fijaros que todas las unidades vienen en m y b ¿qué significa esto? m es mega millón pero son millones informáticos o binarios la i viene de mega informático el mega informático o el kilo informático no se corresponde con las unidades métricas es decir en lugar de multiplicar por mil tenemos que multiplicar por mil veinticuatro que sería el K el kilo binario es decir que es un poco mayor que la unidad métrica bien podemos aquí trabajar como habéis visto de forma gráfica o de forma exacta para poner exactamente seis gigas que el tamaño de la nueva partición sea de seis gigas lo que vamos a hacer es irnos aquí al menú en accesorios utilizar una calculadora la tenéis aquí y ponemos aquí mil veinticuatro por seis este es el número de megabytes informáticos o binarios que tendríamos que colocar por lo tanto nos vamos aquí y ponemos seis mil ciento cuarenta y cuatro le damos enter y ya tendríamos ajustarla ajustada a ese tamaño exactamente si le damos redimensionar veréis que se ha producido el ajuste de esa partición de la ocupación prácticamente completa de los 20 gigas se ha pasado a tener solamente seis ahora mismo en este punto del vídeo todavía el disco duro no se ha modificado es decir podríamos arrepentirnos y volver atrás solamente se efectuará la operación cuando apliquemos es decir cuando pinchemos en esta opción aquí tenéis en esta parte tenéis una ventana con todas las opciones o todas las acciones que podemos ir realizando y que todavía no hemos aplicado yo os recomiendo que vayáis aplicando de una en una es decir el programa falla mucho menos si aplicamos las opciones una vez de una en una que si dejamos pues cinco o seis por aplicar y aplicamos de golpe generalmente esta última opción falla vale así que lo que vamos a hacer es aplicar y le decimos aplicar otra vez esta operación tarda poco en el sentido de que de que no hemos movido los datos los datos es decir la zona amarilla se ha quedado donde estaba y por lo tanto es bastante rápida en el caso de que tuviéramos una partición o necesidad de mover una partición y con ella los datos ocupados de esa partición el tiempo en realizar la operación sería mucho mayor si tenéis curiosidad aquí podéis ver los detalles de cómo se ha hecho esa reducción primero se ha hecho una calibración después se ha comprobado errores en el sistema de ficheros y el comando que se ha utilizado en linux para hacerlo se han cogido el sistema de ficheros se hace primero una simulación después la redimensión real es decir podéis ver todos los comandos que se han ejecutado para poder llevar a cabo la operación que le hemos indicado vale cerramos esto y una vez tenemos aquí estas dos según el punto el segundo la segunda parte sería en el espacio libre crear una partición primaria del tipo extendido 4 bien vamos a a pinchar con el botón derecho en la zona gris y le decimos nueva y aquí tenemos la posibilidad de seleccionar el tamaño el tamaño nos ha dicho que era la ocupación total de lo que queda por lo tanto lo dejamos como está después habrá que seleccionar partición primaria es decir podríamos seleccionar entre partición primaria y extendida ahora veremos eso que es y el tipo de ficheros que sería extendido 4 y nos han dicho también que pongamos nuestro primer apellido como etiqueta bien ¿qué significa eso de partición primaria o partición extendida? bien en el sistema MBR en el sistema MBR se pueden generar o se pueden crear como máximo cuatro trozos primarios cuatro particiones primarias ¿qué ocurre si tenemos la necesidad de crear más divisiones es decir por ejemplo crear seis trozos en un disco duro pues lo que se habilitó es que una de las cuatro es decir una de las cuatro opciones o de las cuatro trozos en los que se divide el disco duro fuera en cierto sentido especial se le llamara partición extendida y dentro de ese trozo especial ya se pueden crear tantas particiones como queramos es decir que en el caso de necesitar seis trozos lo que haríamos sería hacer tres particiones primarias una de ellas digo una de ellas la siguiente partición extendida ya tendríamos cuatro trozos y dentro de la partición extendida deberíamos crear tres unidades lógicas lo que se llama unidades lógicas de esa forma tendríamos tres particiones primarias donde poder meter datos y después en la extendida otros tres trozos que en total harían los seis necesarios bien vamos a darle añadir hemos elegido el sistema de ficheros que nos pedían extendido cuatro fijaros que de momento aquí no viene ni punto de montaje no viene la partición porque todavía no hemos aplicado fijaros que aquí en la lista de acciones por aplicar tenemos crear partición primaria en tal vale aplicamos la creación de un sistema de ficheros nuevo o de una partición es relativamente rápida como podéis ver cerramos fijaros que el color elegido para la partición es diferente es decir el programa gparted distingue una partición de otra fijaros que aunque no hayamos metido ningún dato hay un pequeño trozo reservado este de color amarillo que veis en la partición creada si pinchamos con el derecho y ponemos formatear como aquí veréis los colores que utiliza para las diferentes particiones por ejemplo las particiones del tipo windows se ha elegido un color más o menos verdoso como veis aquí tenemos fat32 que es un sistema antiguo fat16 que todavía lo es más extendido fat son tipos de particiones por ejemplo ntfs que está tirando al cian estas serían las particiones que utiliza el sistema windows el sistema que utiliza linux es un color más azulado tenemos de extendido 2 extendido 3 extendido 4 las diferentes versiones del sistema extendido utilizado por linux o razer 4 razer fs que también son particiones que utiliza linux y también hay posibilidad de crear particiones que utiliza el sistema mac el hfs y el hsfs plus como veis hay una serie de posibilidades a la hora de elegir el sistema de ficheros que va a tener la partición otra cosa que tenéis que tener clara que lo habíamos comentado antes es que significa esto de dev sdb1 y sdb2 y el punto de montaje que diferencia hay entre una cosa y otra bien partición en los sistemas linux que es el que estamos utilizando ahora para crear las particiones todos los sistemas de almacenamiento es decir todos los discos duros se etiquetan a partir de un directorio que se llama dev dev viene de device de dispositivo después dentro de ese directorio una serie de ficheros porque el acceso a los diferentes al diferente hardware del sistema siempre es a través de unos ficheros el fichero tiene el nombre sd de solid disk o sata disk y después una letra la letra indica el disco duro es decir empezamos en la letra a tenemos por ejemplo aquí un disco duro que se llama sda en este caso sería el que hemos creado nuevo y después sdp es decir que si tuviéramos un disco duro nuevo sería sdc y así sucesivamente hasta el número de unidades de almacenamiento que tengamos en el sistema y después viene después de la letra viene un número ese número puede ir a partir del 1 y siguiendo es decir tenemos 1 2 3 4 para los 4 trozos primarios incluido la extendida y a partir del número 4 es decir 5 6 y siguientes son las unidades lógicas dentro de la partición extendida ¿qué quiere decir esto? que si aquí vemos un número entre el 1 y el 4 estamos ante un trozo principal sea primario o extendido y si vemos un número por encima del 4 el 5 6 7 estaríamos ante una unidad lógica dentro de una extendida ¿y qué significa esto de punto de montaje? punto de montaje es dentro del sistema de ficheros es decir dentro de nuestro sistema de ficheros que es lo que es decir donde podemos acceder a la información de esa partición es decir donde deberíamos ir para encontrar las carpetas y los ficheros que están dentro de esa partición eso en Windows es diferente en Windows se le asigna una letra de unidad y cada partición o cada unidad lógica o cada unidad lectora por ejemplo de DVD cada partición tiene asignado una letra a partir de la C porque A y B están reservadas para disquetes y a partir de la C se van etiquetando todos los sistemas de almacenamiento del equipo aquí en Linux es diferente es decir en Linux partimos del directorio raíz todo parte del directorio raíz no hay unidades o letras de unidades y en este caso se ha elegido un directorio que se llama media para montar cada una de las particiones del disco B y el acceso sería en media SDB1 para acceder a la primera partición es decir el contenido de esa partición y media de SDB2 para la segunda la diferencia con el def SDB1 es que def SDB1 es el fichero para acceder al hardware físicamente al disco duro y media SDB1 sería para acceder al contenido es decir para acceder a las carpetas ficheros y todo lo que contenga ese dispositivo bien y como esto se ha alargado más de lo que pensaba lo vamos a dejar aquí y en el siguiente vídeo lo que haremos será crear las particiones del segundo disco SATA hasta luego para acceder a la segunda Gracias por ver el video.